En el video de hoy te voy a enseñar a preparar champú casero que te ayudará a acelerar el crecimiento del cabello y evitar la caída del mismo, también te aportará mucho brillo y suavidad al cabello, y sobre todo eliminarás el cabello esponjado, reseco y maltratado. Déjame saber de qué país eres y desde dónde nos ves para mandarte un saludo especial. Y el saludo de hoy es para Elsa Martínez, gracias por vernos. Para la preparación lo primero que haré es utilizar hojas secas de laurel. El laurel contiene hierro, lo cual contribuye a tener un pelo más fuerte y resistente. La niacina permitirá que se acelere la circulación sanguínea consiguiendo un mejor crecimiento, y el calcio permite que el cabello no esté tan débil. Lo pasaremos por una trituradora para hacer un polvito. Luego lo pondré a un recipiente. Añadiré hojas de hibisco secas ya que son ricas en vitaminas C y eso evita que el cabello se caiga. Pondré ambos ingredientes a una olla y lo voy a cocinar por 10 minutos. ¡Gracias! Pasado ese tiempo filtrar. Pondré el agua. Podemos aplicar un champú por encima de nuestra preferencia y bajo en sal. Y mezclar todo muy bien. Y lavar nuestro cabello de dos a tres veces por semana. Los resultados se ven en poco tiempo ya que las hierbas y plantas son poderosas para el cabello. Bendiciones y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!